Los pibes de allá en la esquina Están como mojados Nadie paga sus vengas Son esos corillos Pero la tardesita Se van para presita Deben fumar un par Después de hacer reggaetón Quiero mucho cielo, mucho más Quiero lo decimos Quiero como quiero Tírate, míralo Los pibes cubren condenas Entran y salen las penas Entran y salen las penas Su único corazón Tienen la pared mía Se ganas el día a día Aunque una noche se dura Se tiene suerte de dos Tiene mucho cielo, mucho más Y no sé qué lugar Quiero como quiero Mírate, míralo Tiene mucho gusto Quiero como quiero Quiero que me fui Quiero que me quise Quiero que quiero Quiero que quiero Quiero que quiero Quiero que quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video